Pues entendemos que hoy a mediodía acaba el plazo de alegaciones, con lo cual, pues supongo que tendremos noticias muy pronto sobre la medida cautelar que lo que hizo fue paralizar el pleno de moción. Entendemos que, y así creemos, porque creemos que tenemos la verdad nosotros de un acto legítimo y democrático, que haya un acuerdo por la mayoría de los representantes de la ciudadanía en el pleno, que somos los concejales, a la hora de poner encima de la mesa una moción. Por eso creemos que las cautelares se van a levantar próximamente y esperemos que rápidamente. ¿Entiendo que se han presentado las alegaciones por parte del PSOE? El PSOE ha presentado las alegaciones desmotivando los motivos que se alegaban en ese informe que hizo que el juez plantease cautelarmente paralizar el pleno. Y no son otras que desmotivar que el compañero concejal Javier Palacios no era incompatible su actividad. Incluso ha sido de agradecer por algunos concejales, como viste ahí en el pleno, del propio equipo de gobierno y se desmotivó que el compañero Dani Campos pudiese votar. Claro que puede votar. Dani siempre ha podido votar. Con lo cual, nosotros tenemos claro que las motivaciones se van a caer y que las cautelares se tienen que levantar y se tienen que levantar rápidamente. ¿En los plazos no hay plazo? Nosotros no tenemos plazo. Nosotros, hasta el último momento, antes de las elecciones, si la gestión, como hoy hemos demostrado con datos y como ahora mismo se está demostrando con la paralización de la ciudad, no del ayuntamiento, de la ciudad que mantiene el actual equipo de gobierno, seguiremos intentando quitar el equipo de gobierno, seguiremos intentando llegar a pactos la mayoría de la oposición para sacar a la ciudad adelante, sea desde el equipo de gobierno o sea desde la oposición. Pero nosotros tenemos muy claro que a nosotros no tenemos plazo para darle solución a esta ciudad. Pues el propio secretario a una pregunta mía dijo que se estaba votando, dio a entender que se estaba votando contra ley y él tendrá que explicarlo. Nosotros somos concejales, nosotros nos atenemos a la votación que se plantea en el pleno y nosotros votamos sí o no a una incompatibilidad, no a una compatibilidad. Con lo cual, nosotros creemos que hemos votado a derecho. Si él cree que se vota contra ley o alguien lo puede entender así, tiene que avisar a los concejales. Con lo cual, la responsabilidad no sería ni nuestra. Pero, así y todo, nosotros desmotivamos cuál es la situación de Javier Palacios, puesto que esa motivación que se ponía era desde el 2020 y era una situación de emergencia y era una situación donde nadie se había ofrecido a vender productos farmacéuticos. Era el propio ayuntamiento, a través de sus concejales y del propio alcalde el que había solicitado ese servicio. Con lo cual, nosotros lo tenemos muy claro.